La estrategia de comunicación de López es masificar algunas de sus acciones, sobre todo en las mañaneras, divulgarlas con pompa y platillo, y algunas acciones que también hace las mantiene, pues no en el secretismo, pero no se habla, no se dice nada callado. Resulta que hace una hora más o menos, revisé el Twitter, y en Univision, en Estados Unidos, sale esta nota en la cual López ha cancelado el programa de ayuda a inmigrantes mexicanos que querían regresar a Estados Unidos, y obviamente ese programa llevaba 30 años, imagínense nada más 30 años, con una experiencia enorme, en ciudades importantes como Los Ángeles, vean ustedes mismos el Twitter, entonces lo canceló, y mucha gente pues se acercaba y pues le daban alguna orientación legal, y bueno, pues había mucha, mucha información que ayudaba a nuestros hermanos mexicanos en Estados Unidos, y fue cancelado. Hoy viernes, vamos a ver si se habla de esto en la mañanera del lunes, ¿por qué no se canceló este programa el martes, el miércoles? No, el viernes. Y este tweet lo subieron hace unas 5 horas, o sea que son las 11, casi las 12, pero imagínense a las 6 de la tarde, 7 de la tarde. Aquí trato de mostrarles la verdad, trato de mostrarles la realidad de lo que está pasando. Algunas veces son, pues nada más audio, y otras veces cuando puedo, pues es video. Señores, abran los ojos. Conéctense en el canal, porque voy a estar hablando de muchas acciones para que nos defendamos, para que podamos protegernos, y pues poco a poco iremos poniéndonos de acuerdo y que seamos más, para que podamos, o pueda yo ir y hablar en la mañanera, pero ya representando a una buena cantidad de mexicanos, porque si no, pues hasta me pongo en peligro yo. Bueno, y voy a hacer preguntas, pues que todos tenemos, cuándo nos vamos a salir del pacto, cuándo vamos a votar, qué día, y nada de que me conteste con béisbol y cosas de esas. Dense de alta, suscríbanse, activen la campanita, y pues vamos a unirnos entre todos.